La mafia en el sector eléctrico del país se extiende por todas las edes. Andrés Cueto, el administrador general de Eden Norte, parece que se suma a esta mafia, pero oigan de qué manera. No con el tema de simplemente la sobrefacturación, no, no, no. No, igual que todas las edes, la gente está protestando inclusive por eso. Y llevó la marcha por allá en Moca hacia las oficinas de Eden Norte. Pero ¿qué pasa? La Policía Nacional se integra y le hace el trabajo sucio a esta mafia. Y ustedes no vayan a pensar que yo soy extremista. Así que les voy a compartir un cortecito que va a poner en evidencia y en contexto la magnitud de esta mafia energética, que no solamente nos está sacando el dinero de los bolsillos, nos roba, sino que también nos van a imponer que debemos asimilarlo tranquilamente y callados, si no utilizarán la fuerza pública en nuestra conta. Y no con artilugios ni tecnicismo legales, no, no, no. Represión y punto. Veamos este cortecito para que ustedes tengan lo que yo les quiero decir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo que nos juntamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Escucharon ahí cómo ese coronel le dice a ese manifestante, tranquilo, que nos juntamos? No se dio cuenta que lo estaban grabando. Y amenazó descaradamente y en plena vía pública a ese ciudadano, que ahorita no aparece en un cambio de disparo, o aparece que supuestamente era narco y lo traen, le hacen un expediente como el video que vimos en aquella película. ¿Ustedes recuerdan? Que la suerte que ese muchacho, ese joven, tenía cámaras de seguridad donde se evidenció cómo la policía en contubernio con el Ministerio Público le colocaban sustancias. Y digo esto porque ustedes saben lo que está articulado desde las EDES, desde este que lo orquestó a Estacio, que ahora tiene la superintendencia de electricidad. Y ahora vemos cómo Andrés Cueto, de EDENORTE, no solamente utiliza la misma estratagema de la sobrefacturación que la gente se está manifestando. Ese video es de una protesta frente a las oficinas de EDENORTE y EMOCA. Y le mandó Cueto a la policía a reprimirlos. Y esa policía tuvo la libertad, la autoridad moral, parece oficiosa, de amenazar a este señor en la vía pública. Y mírense, hay que tenerle miedo, porque ahora que la Policía Nacional se presta para hacerle el trabajo sucio a esta mafia, a esta mafia energética, lo que hay que preguntar es si está al tanto, si está de acuerdo con esto el jefe de la policía, el director general de la Policía Nacional. Porque a todo esto, Ramón Antonio Guzmán Peralta no ha dicho ni esta boca es mía en ninguno de los acontecimientos. Y yo quiero ponernos en contexto. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo? ¿Por qué la ciudadanía tiene que tener temor? No dejar de manifestar, sino actuar en consecuencia, ponerlo en evidencia y seguirte lavando. Yo le voy a compartir otra noticia, otra pequeña noticia, sobre un tópico que pone de manifiesto lo dispuesta que está la Policía Nacional, en detrimento de la ciudadanía, a hacerle el trabajo sucio a esta mafia. Miren esta noticia, miren. Como pueden ver ahí en pantalla, ese que está ahí, esta nota luctuosa, es del joven que murió, ¿no? Que había denunciado a su padre, el abogado y comunicador Alejandro Almonte. Este joven, que quedó muy malherido por ahí por la ecológica, ustedes recordarán, que la gente denunció, que vieron que un policía en un motor se le acercó, le disparó y emprendió la huida, y estaban ya manipulando eso, y el papá valientemente enfrentó eso, le denunció y fue a la policía y todo. Lamentablemente su hijo falleció. Pero ahora trasciente, dicho por el propio vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que un sargento mayor de la Policía Nacional está señalado como el responsable de ultimar a este joven de nombre Wander Almonte Veloz, el hijo de Alejandro Almonte. Entonces... Cuando vemos situaciones como esta, vemos una mafia instalada en el sector energético, con evidente apoyo del Palacio Presidencial, que es quien los designa ahí. Tenemos a un jefe del sector energético, Marrancini, que viene a servirse con la cuchara grande. Yo les compartí ya el reportaje de Panorama, como está él como suplidor del Estado, a costilla de nosotros buscando su dinero con una empresa ahí. Tenemos a Astacio, que articuló una estafa al usuario desde de este. Y eso lo recoge un informe interno que se filtró a la prensa, que salió en 2022. Eso no se investigó. Ese señor no fue premiado. Y lo hicieron superintendente. Y ahora Naut ha continuado eso desde el de este, colocando deliberadamente facturas a diestra y siniestra. Bueno, esta casa me va a pagar tanto. Entonces cuesta hora para coronar en el del norte. Usted no solamente hace eso, descaradamente, sino que usted sabe que este señor es más efusivo, más creativo. Le mandó a la policía a reprimir a los manifestantes. Y ahora ese policía, entonces, cuando amenaza a un civil en vía pública, no debe quedarse así. Y los manifestantes de MOCA y los demás partidos políticos de oposición, quien sea el defensor del pueblo, que debe interesarse en esto, debe hacer una investigación en conjunto, no de una sola denuncia. Estamos hablando de que la Policía Nacional, que empezó a reprimir al pueblo, lo hicieron en la actividad de la Plaza de la Bandera, que le mandó Farid a la policía. Ahora lo vemos en MOCA, en el norte, que le manda Cueto a la policía. Vemos en video cómo este coronel amenaza a un ciudadano que está manifestándose pacíficamente. Pero también vemos cómo la sobrefacturación energética a nadie le importa y el propio cabeza de ese circuito está haciendo negocio con el Estado a costilla de nosotros. Y ahora no solamente nos quieren estafar sacándonos el dinero con esta burda manipulación, con esta burda estafa, con esta burda mafia energética, sino que ahora nos quieren reprimir para que ni siquiera protestemos por eso. No podemos quejarnos, no podemos denunciar, no podemos reclamar, porque si no, entonces nos van a mandar a un grupo de delincuentes armados, vestidos, entre comillas, de policías, no solamente reprimirnos, sino hasta quitarnos del medio. Vamos a estar claro. Porque eso fue lo que hicieron con el hijo de este comunicador. ¿Por qué? ¿Cuál es la coincidencia? ¿Cuál es el hilo conductual de esta información? Bueno, que el abogado Almonte lo que hacía era lo mismo que estoy haciendo yo, por este micrófono. Denunciar, enfrentar las mafias corporativas y gubernamental, funcionarios de la corrupción. ¿Y cómo lo atacaron? Ni siquiera él directamente. Sino que se desprendió por un familiar para que le duela más. Y esto parece, y esto parece, y no quiero ser tremendista con esto, que es una estratagema, una orquestada por algunos funcionarios de este gobierno que les interesa más que resolver vengarse. Vengarse de las situaciones que han pasado. Y para muestra un botón, yo siempre pongo el ejemplo del Ministerio Público, donde Doña Miriam Germán ha brillado por su inacción en contra de los escándalos de corrupción de este gobierno. Donde la propia Milagros Otir Bosch dijo, y se los compartí en un video anterior, que le entregó 46 casos de corrupción y no se ha hecho nada. Lo que Doña Miriam sí hizo de manera eficiente en ese Ministerio Público fue vengarse de Jean Alain Rodríguez. Miren cómo la policía, cuando el coronel encargado de la cárcel aquella fue secuestrado, linchó a ese preso por freco, se vengaron de él. Entonces, ahora, miren cómo, para vengarse de ese comunicador, un policía le quita el medio al hijo. Ahora vemos cómo es la manifestación, que los voy conectando, allá en el norte, en Moca, sale este coronel, el policía también amenazando a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no son hechos aislados. No es un hecho aislado de un policía loco, un coronel desaforrado que vino y amenazó a un ciudadano. No, 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 no. Es una conducta que se está repitiendo en todo el territorio nacional a todos los niveles y para con todos los extractos sociales. Pero específicamente los extractos sociales que se están manifestando, que se están quejando y que están quejándose y exigiendo de alguna manera que nunca se respete sus derechos, no, no, no. Que los servicios que reciben, que pagamos con otro bolsillo, sean de calidad y que descaradamente no nos roben como están robando, ¿no? Como nos están robando, nos están estafando de una manera descarada. Descarada, que no le importa el fondo ni la forma tampoco. Y lo peor de esto es que no tenemos derecho ni siquiera a quejarnos porque si no, se vengan de nosotros o nos quitan del medio. Los invito a darle a me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.